Económicamente estamos mal como siempre, es una situación del país, así que nosotros no va a ser diferente. Nosotros vivimos de socios, que la gente no tiene dinero para nada, tampoco para el grupo. No nos quejamos, pero nunca nos alcanza. Entre los veterinarios y la comida que nosotros compramos, siempre estamos excedidos de gastos, excedidos de gastos, y bueno, tenemos que hacer beneficio. Le digo a la gente, al que le interese, las carpetas de Callejirito están abiertas para el que quiera ver lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos todo, todo, minuciosamente documentado. En qué se gasta, en qué se compra, qué no se compra, cuánto se gastó. Nosotros tenemos todo, todo, para el que quiera verlo, puede verlo. Eugenia, ¿cuánto sale una bolsa de alimento para los animales hoy en día? Y un promedio entre 350, 400, una de media calidad. Nosotros los animales que manejamos son animales en situación de calle o de gente muy carenciada. Si compramos el alimento muy, muy barato, normalmente termina trayéndole problemas. Entonces, terminan con colitis, con náuseas, con vómitos, y terminamos llevándolos al veterinario. Entonces, optamos por una de media calidad para evitarnos más problemas. Un animal bien alimentado, es más en invierno, es un animal sano. Exacto. Ustedes hacen diferentes inversiones. Una es el alimento. ¿Hay alguna otra, digamos, inversión que hacen en relación a los veterinarios, a, digamos, a las intervenciones que hacen con diferentes animales? Todo lo que es veterinario lo pagamos nosotros. Hay mucha gente que no puede pagar y nosotros nos estamos haciendo cargo. La única diferencia es que antes era más amplia nuestra atención. Ahora nos estamos limitando a las urgencias. Solamente es urgencias porque realmente no podemos pagar más de lo que estamos pagando. Asimismo, nosotros nunca bajamos de 15, 20 mil pesos de veterinario. No nos manejamos con un veterinario, nos manejamos con todos. Y a cada uno se le debe mucho dinero. Todos nos fían, pero a todos le tenemos que pagar porque es su trabajo. Entonces, a partir de esto, ustedes vienen haciendo beneficios. ¿Cuál es el que está en la calle hoy en día? ¿Tienen programado alguno? Bueno, por ahora vamos a vender pizzas. 100 pesos la pizza. Nosotros entregamos el vale. Voy a aclarar algo. De mis compañeras, una, la felicito a Jimena Bonino porque fue mamá. Mamá de mellicitas. Luisina está embarazada. Quedamos evangelina. El enejo es imposible que venden, vender y repartir. Entonces, la panadería Miriam nos ofreció de retirarlos, que la gente lo retire en su local. Directamente. Que está en San Martín al 1024. O sea que ustedes entregan los vales y la gente tiene que ir a retirarlo a ese lugar. Sí, desde el día del 23 al 28. Tienen una semana para retirarlo en cualquier horario. Así que es muy amplio el margen de horario para que ellos puedan manejarse. La pizza sale en 100 pesos y pueden comprarlo a través de la página o a cualquiera de nosotras. Exacto. Porque, bueno, pensando que son realmente pocas las que están en la calle hoy por hoy, también la venta se debe hacer difícil. La venta se hace difícil. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Nos estamos encargando de los animales en situación de calle. Nos estamos encargando de los animales que por ahí la gente no puede hacerse cargo. Exacto. Vender pizzas, repartir. No. Es imposible que tres personas hagan todo. Recuerden que es un voluntariado, que todas nosotras tenemos trabajo, familia, casa, animales. Todos tenemos. Y no es fácil. Esto habla a las claras que por ahí están necesitando a lo mejor también la colaboración, que se sumen más manos a este proyecto que ustedes vienen sosteniendo desde hace años, sobre todo colaboradores. Necesitamos colaboradores. Por ahí hay cosas muy específicas que hacemos nosotros, por ejemplo, de animales accidentados o animales embichados, que siempre decimos que nos manejamos nosotros porque ya estamos acostumbrados. Pero por ahí necesitamos gente joven que hay un animal para dar en adopción. Andes, sacale fotos. Porque el ir a sacarle foto, traerlo, subirlo a la página, representa un tiempo que nosotros lo podemos invertir en otro lugar. Entonces, por ahí, gente joven, gente no tan joven, no necesitan disponibilidad todo el día. Con momentos a nosotros nos ayudarían muchísimo porque realmente lo necesitamos. Exacto. Bueno, hablabas hace un ratito de este recorte que han hecho en relación a las personas que por ahí los llaman por teléfono. Sabemos que ustedes son pocos y están haciendo el trabajo como pueden. Pero, bueno, hay situaciones y situaciones. ¿Eso la gente lo entiende, lo evalúa? Mucha gente cree que nosotros estamos avaladas por el Estado y que somos empleados del municipio. Mil veces hicimos hincapié que nosotros somos voluntarias, que lo hacemos en el momento que podemos. Todas trabajamos, todas necesitamos el tiempo para estar en casa y disponemos tiempo que no tenemos para el grupo. Nadie nos da un centavo, nosotros, el Estado no nos da un peso, el Estado paga las castraciones y nos da algo de comida para unos animales que nosotros llamamos remanente. Cuando empezamos con el grupo, no había tantas castraciones y teníamos gran cantidad de camadas. Un grupo de esas camadas, que quedaron como remanentes, quedaron en el obrador. Esos animales se pusieron territoriales. No puede entrar ningún otro animal porque ellos automáticamente lo matan. Hay un muchacho que va todos los días, limpia el obrador y le da de comer a los animales. La comida la da el municipio. Todo lo que es vacunación, medicación, los animales tienen todas las vacunas, están desparasitados, tienen la antirrábica. La antirrábica la pagó el Estado, pero todas las otras vacunas, la desparasitación y todo lo demás, lo pagamos nosotras. Muchas veces, muchísimas veces. He escuchado de todo tipo de comentarios, qué se hace con el dinero. Por eso, qué se hace con el dinero están las carpetas. Nosotros, igualmente, publicamos periódicamente lo que se le paga a cada veterinario, en el Facebook Callejerito está. Lo que se le paga a cada veterinario, lo que se gasta de comida, lo que se gasta, y no se pone lo que se gasta de combustible, porque eso lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo. Esa, porque ustedes recorren la zona rural, la zona de la periferia de la ciudad y de ciudades vecinas. En un día, eso lo controló mi marido, porque es el que me tiene, con la camioneta hicimos 100 kilómetros en San Carlos, en una tarde, 100 kilómetros. Y no salimos de San Carlos, nunca salimos de San Carlos. Eugenia, la gente también tiene que estar informada, entender que las castraciones se hacen mensualmente, que uno lo puede planificar, observar a su animal, bueno, el tiempo, las edades que tienen para hacerlo, y esto sigue siendo un beneficio para toda la comunidad, que las castraciones puedan ser periódicas. Es muy buen punto. Nos están llamando muy frecuentemente, la perra no sabía que estaba en celo, la agarró un perro, tiene cría. Por favor, por favor, castren. Si la perra entró en celo, cuando se le pasa el celo, por más que haya sido servida por uno o diez perros, se puede castrar igual, inmediatamente se puede castrar igual, no dejen que tengan crías. Una perra y su descendencia en cinco años generan más de 5.000 perros, entonces necesitamos la castración. Si tenemos el beneficio de la castración gratuita todos los meses, todos los meses la pueden castrar. Y si el perro, la perra se le pasó el celo, le agarraron los perros, que se comunica con cualquiera de las chicas del grupo, que nosotros tenemos la posibilidad de hacerla castrada inmediatamente, que no tiene que esperar hasta que llegue la próxima castración. De igual forma, siempre hago hincapié. La perra castrada no tiene cáncer de mama, no tiene cáncer de útero, no tiene pioma. Pioma es una enfermedad que se llena de pus, el útero, y se terminan muriendo. El macho castrado no tiene cáncer de testículo, no tienen cáncer de próstata, no tienen cáncer de intestino. Es territorial, pero no marca territorio. No se va atrás de una perra en celo y, por lo tanto, no se terminan destrozando, porque una perra en celo son 10, 12 machos atrás y se destrozan, se destrozan. Entonces, es importantísimo que tanto la hembra como el macho sea castrado. ¿Qué pasa? Las hembras tienen crías y llaman. Tengo mi perra tuvo 6 crías. No los puedo tener, no me puedo hacer cargo. ¿Qué hago? Entonces, nosotros estamos publicando las crías. Después nos piden a nosotros que las vacunemos. No tenemos recursos para vacunarlos, porque, es sincero, las vacunas no son gratis. Nadie nos regala vacunas. Entonces, cada vacuna son 250 pesos. 10 animales, 2.500 pesos. No los podemos pagar. No lo podemos pagar. La desparasitación. Hay que desparasitarlo, hay que colocarle una vacuna. Al mes hay que colocarle otra, después otra. El plan vacunar son 3, 4 vacunas, depende del veterinario que vaya. Nosotros nos podemos hacer cargo. Entonces, bueno, si ustedes, muchas veces nos dicen, bueno, si ustedes nos hacen cargo, nosotros los llevamos al basural. En el basural no se puede más tener animales, no puede haber más animales, porque quedaron 3 o 4 que ya pactamos, que quedan ahí porque son territoriales, pero no puede más haber. El municipio lo prohibió. Bueno, básicamente, entonces, es un trabajo de prevención, de educación que ustedes siguen haciendo, van a seguir haciendo a través de este grupo. Tenencia responsable. Tenencia responsable es tener el animal y hacerse cargo, tanto de llevarlo al veterinario, de desparasitarlo, de hacerlo castrar. No en todas las localidades hay castraciones masivas mensuales. Tenemos una gran ventaja. Entonces, aprovechen, aprovechen a llevar a esos animales, a castrar. Es un ratito, es un ratito nada más. Y el animal se recupera muchísimo más rápido que el ser humano. Al día siguiente ya está bien. Inclusive, cuando se castra, el mismo veterinario te da los antibióticos, vos le das los antibióticos para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Te dan el teléfono para que vos, si tenés un inconveniente, llamés. No hay razón por el cual la gente no quiera castrar. Nosotros hemos hincapié en eso, que por favor castren, por favor castren. Y si a la perra fue servida, que las castren igual. No hay ningún inconveniente.